Yo la encontré desde el momento en que dejé la panza de mi madre. Soy libre, por eso es que en la compañía no me dicen lo que tengo que hacer. Mi carácter está por demás decirles cómo es, porque todo el mundo lo conoce. Pero también se ha sabido que soy una gente muy disciplinada, muy puntual, muy respetuosa, con los que me respetan también. Y rebelde siempre he sido también desde que tengo uso de razón. Mi naturaleza no la puedo cambiar. Y yo no cambiaría nada, por nada mi libertad. Correcto. Y la segunda pregunta, siempre le pregunto esto. En la cuestión del retiro, y siempre usted me responde que el día que eso llegue, no nos vamos a dar cuenta. Esto ya se le he contestado varias veces. Así es, pero sin embargo yo sí siento en los últimos dos o tres años que está bajándole un poco al trabajo, sobre todo a los palenques. Ahora está con esta gira, ya tengo aquí el calendario de todas las fechas, pero si ya está tratando usted de descansar un poquito más, señora. No, lo que pasa es que yo duré, desde que programé este proyecto, viene desde el 2011. Yo, el último concierto que di fue en Guadalajara, el 30 de octubre del 2011, para entrar a este proyecto, y lo arranqué ya en grabación y todo, inicios del 2012. Y lo termino hasta febrero, entonces imagínese en qué momento lo iba a hacer palenques. No, yo todavía no dejo de trabajar, y si ya me habías hecho la pregunta, te lo vuelvo a responder. El día que yo me retire, nadie lo va a saber. Gracias, señora. De que... También es así que creo que parodiando, están parodiando mi imagen y mi nombre. Bueno, en cuanto que la televisora me dio el empuje, no voy a negar que me dio la... Fue mi primer plataforma porque no estaba TV Azteca, y no había otros medios de comunicación más que Televisa. Pero también tengo que reconocer que yo soy una artista hecha por el público. El público es el que me ha puesto donde estoy. El público es el que me ha heredado a las otras generaciones. El público es el que me ha hecho crecer. Me ha dado la visión para reconocer y conocer qué puedo cantarles. Porque todo mi trabajo, aunque todos los artistas decimos que nuestros trabajos van hechos para el público, mi sensibilidad, que ellos lograban despertar en mí, es lo que me ha ayudado a reconocer un poquito y entender qué es lo que les puedo cantar. En cuanto a ahora que ya están las televisoras, pues agradezco mucho que en este caso TV Azteca diga sin ningún temor mi nombre. Y a mí no me preocupa porque yo no pertenezco a ninguna televisora, ni a TV Azteca, ni a Televisa. Y si Televisa no quiere estar presente en mis conciertos, pues también es muy cierto que no necesito de Televisa. En lo de la pregunta de su generación, de la gente de su generación, que no pasó de moda, digo, en el sentido de Mijares, ¿se sintió desplazada en ese momento por el momento de la música? No, nunca me he sentido desplazada porque a excepción de ellos dos que usted lo está nombrando, soy la única que salgo a cantar a Chile, soy la única que sale a cantar a Colombia, soy la única que sale a cantar a Venezuela y que hace unas giras a nivel internacional. Y que no se sepa es diferente, pero desplazada, yo creo que cada quien tiene su lugar. Emanuel tiene su lugar y también duró mucho tiempo fuera de los escenarios. Mijares también tiene su lugar, yo creo que nadie ocupa el lugar de nadie, para eso somos originales en ese sentido. Yo nunca me he sentido desplazada, simplemente me siento Ana Gabriel, la trabajadora, la que está con los medios de comunicación, algunas veces entrevistada, algunas veces, como usted dice, ignorada, pero bien que camino y bien que trabajo. Así es que, por eso es que empecé agradeciéndoles que hayan venido.